Es la primera vez que lo hago Sí, entiendo, pero no sé las cantidades Sí, sí, entiendo, pero no, no, no sé Bueno, me doy una llamada, ¿eh? Después, después, no sé Ay, hola, Vera, ¿cómo estás? Qué suerte que me llamaste Es que tengo que pedir la comida para los perros Y no sé qué cantidad pedir No, no está más, lo eché Sí, lo eché esta mañana Y también eché a la cocinera y a la mucama Ay, estoy como loca, ¿verdad? Pero es que no me cierran las cuentas No, no cierran Y Daniel hace todo lo que puede Sí, pero ya no se puede hacer más nada Redujimos el personal de la empresa Fue lo primero que hicimos, obvio Pero bueno, no, no se puede hacer más nada Bueno, ¿y acá? Mirá, no sé, me falta echar al chico que pasea los perros y cartón lleno Pero enténdeme ¿Quién los va a pasear? ¿Eh? Juan Juan Ay, por Dios, ¿te lo imaginás a Juan paseando los perros? No, por favor No, no me empieces a joder con eso No Te dije que no pienso hacer nada, ¿no? Porque... ¡Rosa! Porque... Porque es mañana y... ¡Rosa! No, no me empieces a joder con la casa y echa un quilombo que no te das una idea No... ¡Rosa, quiero mi comida! ¡Mamá! ¿Tú, dentro de la cocinera nueva? Pero nena, qué cocinera nueva ni qué ocho cuantos En esta casa a partir de hoy no hay más Ni cocinera, ni mucama, ni nada Se acabó, Juana, ¿me escuchaste? ¡Se acabó! Ah, pero te has hecho una histérica. Con razón no conseguiste marido desde que murió papá. ¡JUANA! Bien. Bueno, vamos. Ay, me trajiste flores, que divino. No te hubieras molestado igual. Linda casa tenés, eh. Che, qué petizos sos. No seas más antílogo, ¿no? Estás seguro que no hay nadie, ¿no? Mirá que tengo poco tiempo. Sí, bueno era lo mismo que había. No, no hay nadie. Bueno, pero ¿cómo trabajás vos, eh? ¿Hasta los sábados? No, no, no te saques. Le dije que me gustaba el uniforme, ¿eh? Pero acá las cosas van a ser a mi manera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es esa manera? Fíjate. ¿Le hago un besito? No. Ah, bueno. Yo besos en la boca en la primer cita no doy. No, no, no. Entonces chupamela. No, no, no. No, no, no. Pará. No, no. Atendé. No, no. Atendé. Hola. Te dije que estaba en la oficina de una reunión. Vos no estás en la oficina ni en una reunión. No, es un cliente acá. ¿Qué cliente? Tranquila mi amor. Eh, bueno, cualquier cosa te llamo en un rato. ¿Sí? Y te llevo flores. Chao. Flores. ¿A qué le vas a llevar flores vos? A mi mujer. Ay, estás casado. Ay, estás casado. Ay, pero igual no me dijiste que estabas casado. No, yo te lo iba a decir. Igual baja la voz. ¿Qué baja la voz? No bajo la voz nada. ¿Qué vas a gritar? ¿Quién te me lo ibas a decir? No me lo dijiste. ¿Qué me importa que me lo ibas a decir? Ya te lo iba a decir boludo, pero calmate. ¿Boludo qué? ¿Boludo qué? No me calma nada. Grito todo lo que quiero. ¿Vas a dejar de gritar? Pues no, voy a gritar porque quiero que escuchen. Que escuchen. ¿Quién quiere gritar? Que soy una boluda que sale con un tipo casado. Por favor. ¿Pero quién me voy a calmar? Por un viejo de mierda. Vení acá. ¿Qué te gusta fuerte? Me gusta fuerte. Salí, salí. Sí, te voy a dejar porque si no te reviento. Sí, andate. Andate. Y mirá que tengo tus gatos, eh. Boludo.